¿Qué fue la jornada de la Corte Electoral? Desde muy temprano con los distintos custodias, que en esta oportunidad fueron 74 circuitos rurales que cubrimos, los distintos custodias retirando esas valijas y yendo a los distintos circuitos a ponerse a disposición de las comisiones receptoras. No fue solamente esos 74 efectivos que estaban de custodia, en realidad por las características propias del departamento que tiene una amplitud territorial importante y las distancias que debimos manejar y el hecho de que sí o sí a las 7 de la mañana tenían que estar los custodias con las valijas en los distintos circuitos, debimos establecer un dispositivo de traslado bastante importante que nos implicó 40 móviles de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, llevando los policías a los distintos circuitos. Más las custodias, las recorridas durante el día, eso nos da un total de 203 efectivos abocados a la tarea del acto eleccionario, más otros 50 que aquí en la ciudad de Tacuarembó que estuvieron por el tema de la seguridad en horas de la noche durante la hora de los festejos que no hubieron ningún tipo de incidentes, no se registró ningún evento que ameritara la intervención policial, en ese sentido la conducta fue impecable, la conducta de nuestra ciudadanía. Como decía, jornada larga, se arrancó en horas de la madrugada y a las 2 de la mañana pudimos dar por entregadas todas las custodias en la oficina departamentaria. Jefe, de cambio de tema, ¿se está desarrollando o armando una comisión de faltas? En realidad es una oficina dependiente de la oficina de policía comunitaria del departamento de Tacuarembó, que va a estar trabajando más, va a estar abocada específicamente al trabajo policial en lo que son las faltas, aquellos delitos menores de escasa entidad, pero que son relevantes a la hora de impactar en lo que es la convivencia. ¿Será solamente policía comunitaria o con el respaldo de algún otro sector o institución? Siempre trabajamos en una interesante sinergia con todas las instituciones públicas, incluso privadas, y obviamente el apoyo de las otras unidades de la Jefatura de Policía de Tacuarembó, en caso de que sea necesario para alguna cuestión puntual o en el desarrollo de lo que es su trabajo habitual. ¿Y esta oficina tendrá alcance departamental? Sí, alcance departamental. Va a hacer un seguimiento, trabajando con las distintas comisarías del departamento, y bueno, es un trabajo que se empieza a desarrollar para mejorar un poco más la intervención policial en lo que es faltas. Ahí está. A la Jefatura de Policía de Tacuarembó, ¿qué le agrega o qué facilita que se cree esta oficina? Le agrega trabajo porque vamos a intensificar la mirada sobre las faltas y lo que va a impactar es en convivencia. Va a mejorar a futuro con el seguimiento de lo que es las distintas faltas. Esperemos que impacte positivamente en lo que es la convivencia. ¿Se puede generar una dinámica mayor para esos delitos que por ahí pueden catalogarse como de menores? Es la idea, es la idea. Intensificar el trabajo sobre eso. Jefe, te cambio de tema ahora. Pero una consulta anterior, ¿solamente policía comunitaria o dentro de la propia Jefatura de Policía de Tacuarembó, se va a destinar también más personal para la misma? Los requerimientos de personal se van a ir viendo a medida que empiece el trabajo. Bueno, de hecho ya empezó. La idea es ir apoyando a esa oficina dentro de lo que es policía comunitaria en la medida de que vaya abarcando el trabajo de todo el departamento. ¿Y cuándo comenzaría la misma a funcionar? La misma ya está funcionando. Ya está funcionando.